Sintonizas Pasión del Barrio Youtube Ahora que te tengo en tu rostro Palabra de un sabor artificial Ahora que te tengo No quiero dejarte Primo Regi Primo Regio de Tepalcapa El calca El canapé, chugas, oscar Alunca es algo Alunca es algo Alunca es algo Alunca es algo Que me da desilusión La Majestic Manía Hoy como ayer Contigo quiero ser Una canción Dicen Que dura hasta el final Y Anita Charly Picos Delincuencia 190 Contigo quiero ser Vuelve a reír Con toda intensidad Rica salsa Nena Tus sentimientos siempre van cambiando Ándale Quimera Tus alegrías vuelven al dolor Los coquetos y las coquetas Tus sentimientos siempre van cambiando Tus alegrías vuelven al dolor Llegaron los guris al cerro Nena Wendy de la Colonia Buenos Aires Ahora que te tengo veo en tu rostro Palabra de un sabor Toda la banda sonido el coloso La gente te cayó radio Que me da desilusión Que me da desilusión La Majestic Manía Nena Rica salsa Estás viendo Pasión del Barrio Por favor decide ya Como dice Venga tú No te decides a quererme ya Nena Quiero tus besos y tus caricias Pero con sinceridad Porque ahora que te tengo No voy a dejar que te vayas Siempre van cambiando Vámonos Tus alegrías Ya presente el chico pechín Toda la banda de lo deje El arbolillo uno Y a vos cotizadas A un Majestic Ahora que te tengo veo en tu Ya viene el tsunami Palabra de un sabor Para un vegan La música tacubera Que me da desilusión La Majestic Manía Nena Sabazos Venga tú No te decides a quererme ya Toda la gente del Club Barrio Latino Quiero tus besos y tus cari... Erika de la Buenos Aires Pero con sus heridas Tasi los chingas hasta el peñón Venga tú No te decides a quererme ya Nena Por última vez te digo No me hagan sufrir más Chao Venga tú No te decides a quererme ya ¿Cómo dice? Sí, sí, sí Nena tú Porque te... Oye, desde ya la familia Martínez Gutiérrez Sartén's... SabraES Sartén's... Niña... Andere casa Chicota Sartén's... SabraES ¡Bienvenido! ¡Ya! ¡Ya nos acompaña Pau! ¡Óscar Barranco, Unidad de Inteligencia, Tizapán de Salsagosa! ¡Vámonos! ¡Ya nos acompaña el Taz! ¡Nos a la gente del Clusorio Norte! ¡Rica salsa que sí sí! ¡Hoy se lo mandamos al mole! ¡Oda la mano del cerezo de Pachuca! ¡Ven a tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡Ven a! ¡Quiero tus besos y tus caricias! ¡Pero con tus caricias! ¡La mayestec manía! ¡Ven a tú! ¡No te decides a quererme ya! ¡Ven a! ¡Por última vez te digo! ¡No me hagas sufrir más! ¡Venga tú! ¡Venga salsa eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cargans! ¡Venga tú! ¡Porque te amo! ¡La Rumba en México! ¡ Sciences! ¡Mirando, mirando allá Tijuana! ¡Con las gotitas arselos, apatinos en la 우... ¡Vámonos! La Majestic Manía Rica salsa, eh Nena Alguien es de San Alejandro y Aminez Caluto Porque decides a quererme ya Andy Mack Nena Quiero tus besos y tus carillas Pero con sinceridad Toda la gente es San Juan y Sacala A Pizzería Cobra Por última vez te digo No me hagas sufrir más Dicen Mi niño como él Nena Nena tú Porque te amo Es mi macho La voz de pisada Majestic Lala Andas muy festejada mi niña La Majestic Manía Llevo amantes de la noche Padrina Mayra ¿Quién? Porque yo quiero la mejor Chao Nena A mano Mena tú Porque yo quiero que tú seas Nena Sabrosa salsa Nena tú Una El pollo en negro de guerros de corazón Nena La Majestic Manía Porque yo sin ti Andale Yesif Nena Estás mirando un pasión de paquete No puedo vivir Para la banda Barrio de la Silva Nena Bienvenidos Nena tú Sabroso Nena Otro pedacito para la rueda Nena tú No te decides a quererme ya Nena Quiero tus besos y tus caricias Pero con sinceridad Dicen Nena tú No te decides a quererme ya Por última vez te digo La banda de peapunto Y ganar chacla Los reyes por siempre Nena La Majestic Manía Nena tú Porque te amo Ya nos acompaña el salserito Cano Pacheco Chao Rica salsa Pasión del barrio Pasión del barrio Mi canal Miguel Los famosos Willy Tarcero Nena tú Porque yo quiero la mejor de ti Andale Sanya Nena Nena tú Juana Chimalhuacá Muchas gracias Nena tú No te decides a quererme ya Jessy Fe Quiero tus besos y tus cari Andas con todo mi niña Pero con sinceridad Nena tú Venga tú No te decides a quererme ya Las vamos a hacer Nena Nena Por última vez te digo No me hagan chusir más Venga tú No te decides a quererme ya Nena Nena tú Porque te amo Y gana los garbarrangos Hugo Bosno Stimo Reyes Julio de Tepalcapa Chao Los gusanos y gusanas Y apostatizadas Majestic Nena Nena tú Porque yo quiero que tú seas Venga la gente de la raza Nena tú Zapacho la raza Serías al final Nena Venga la gente Sonido Super Leo La gente te habla honda Nena tú No puedo vivir Nena Nena tú Para que sigas Agoniza mi niño Yugo Agoniza Nena tú Mi nena Nena Sintoniza Sintoniza Pasión del Barrio YouTube ¿Cómo estás? Estamos de suerte de este programa Hoy para la banda que está con nosotros delato